Bienvenidos y bienvenidas a los perifoneos online del Auditorio Nacional del Sodre. Hoy nos encontramos en el auditorio para conversar sobre los diferentes lenguajes artísticos y los procesos de creación de las artes escénicas. Estamos hablando de dos producciones nacionales, El Quijote del Plata y La Tregua. Nos acompañan Hugo Millán, Marina Sánchez, Santiago Sanguinetti y Luciano Superbiel. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para mí es un placer enorme conversar con ustedes. Vamos con la primera pregunta. Todos ustedes son creadores en diferentes disciplinas artísticas. ¿Cómo viven un proceso de creación? Hugo, empiezo contigo. Yo creo que todos tenemos una entrada al proceso de distintos lugares. Quizás puedo hablar por el lado mío en base a un entrenamiento que fue la formación en la Escuela de Arte Dramático y las clases con L. Oitinio, donde para nosotros, en los rubros técnicos o de diseño, como quieran llamarlos, para mí es importante la conceptualización. Tengo un texto, en este caso en ballet tengo una coreografía. La partitura, la partitura es esa, la coreografía y lo que marca la arte. Pero sí hay una conceptualización, una investigación desde el punto de vista plástico, con muchos referentes del mundo de las artes, todas. Me es importante, por ejemplo, en este caso la música para mí es fundamental, más allá de la novela original. Y después los referentes estéticos que hablen de ese concepto que se quiere transmitir en la obra. Que de repente uno deambula mucho por diversos lugares, pero después se concentra en este caso con algo muy pequeño, como por ejemplo puede ser las persianas, una serie de pinturas de Pino La Gómez, un artista plástico uruguayo. Y lo que tiene que ver con las ventanas, por ejemplo, en este caso es tan simple como eso. El punto de partida para la investigación mía fueron las ventanas, las persianas, los postigones, es el ver a través del encierro y esa soledad entre cuatro paredes. Es un poco lo que nos está pasando en este momento. Hablábamos con Marina, la coreógrafa, sobre ese tema, de que justo nos coincidía este proyecto que venimos trabajando desde el año pasado y nos agarró en esta pausa, en esta tregua, que muchos se confirmaron muchas cosas. Por ejemplo, también otro referente importante para este trabajo fue Hopper, que para mí es un artista impresionante para comunicar esos estados humanos, esas situaciones, y para la tregua fue fundamental también el trabajo con esos referentes. Más o menos ese ha sido el entrenamiento siempre, ¿no? Por ese lado. Bien. ¿Luciano? Bueno, digamos, el hecho creativo, la situación de ponerse a crear algo de la nada, siempre es, digamos, una cosa muy removedora, ¿no? Uno es como que tenés que confrontar a tus miedos con el vacío, es una aventura siempre. Bueno, en mi caso, componer música implica tomar decisiones. Si bien uno como que va adquiriendo a lo largo del tiempo una técnica sobre la cual te podés basar y, digamos, tenés ahí como un sostén, siempre es una cosa que es muy removedora en el sentido de que es muy frustrante en muchos momentos, la mayoría del tiempo, te diría, hasta que llegan momentos en que realmente también se vuelve muy estimulante y, digamos, cuando empezás a encontrar cosas que te cierran y que tienen sentido, ahí se genera como realmente un camino y se van abriendo puertas, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de crear es muy personal, digamos, es una experiencia muy personal según el arte a la que te dediques y mismo, digamos, específicamente la música. Cada músico tiene su relación con el hecho de crear, pero en mi caso, como te digo, es eso. Siempre es una cosa muy removedora y se trata de eso, de tratar de ir avanzando sobre un camino ahí incierto y, bueno, ir descubriendo, ¿no? O sea, todos los nuevos proyectos a los que me confronto implican como un aprendizaje también. Siempre trato de ir hacia lugares donde nunca, que no había visitado antes. Entonces, también es una manera de eso, de ir como ampliando el espectro y las posibilidades. Y, bueno, en particular ahora trabajando con el ballet, con Marina, con Gabriel Calderón y, bueno, con Mario, con toda la parte creativa del espectáculo, ahí, digamos, se genera una sinergia muy importante entre distintas disciplinas, ¿no? También eso es una situación de trabajo de la que uno aprende mucho, porque, digamos, vos sos como una parte de una cosa más que te excede, ¿no? Entonces, nosotros, la música siempre, siempre hay que escucharla en un contexto. O sea, no es lo mismo hacer música para un disco que hacer música para, yo qué sé, un remix, para una discoteca, para bailar, que hacer música para películas, o, en este caso, para una coreografía de ballet. Entonces, parte de hacer una música que funcione, o mejor dicho, parte de hacer una música que esté bien tiene que ver con que funcione, ¿entendés? Hay como unos códigos y un lenguaje ahí que hay que entenderlo. Y ese es un proceso que, bueno, se va descubriendo también sobre la marcha, ¿no? O sea, por supuesto que cuando empezás a trabajar partís de una base conceptual y tenés como ciertos lugares a los que querés llegar, pero la realidad es que en el proceso creativo también vas encontrando muchas cosas y vas corrigiendo, y en eso estamos en este momento, ¿no? Con Marina estamos todo el tiempo intercambiándonos ideas y conceptos y corrigiendo cosas, y viendo cosas que no funcionan tan bien, entonces como yendo para atrás. Es una cosa muy dinámica, el proceso creativo. Es como un alivio el intercambio, ¿no? En los creadores, porque creo que la creatividad y la creación siempre se inician procesos como de mucha angustia, es inevitable porque es un motor además, ¿no? Entonces una vez que uno inicia un proceso, no para. Y bueno, cuando lo compartís con otro, parecería como que hay un gran alivio. Y decir, bueno, estoy en el camino. O no, no importa, ¿no? Pero por lo menos a veces a ver si es por acá o no, es por acá también, ¿no? Marina. Bueno, la parte creativa para mí tiene como dos motores importantes, que es la música o la historia. O sea, según el encargue que te haga el director, tiene esas dos vías, ¿no? Entonces, de repente, cuando me tocó trabajar encuentros, me dieron la libertad de elegir la música, la historia, todo. Y bueno, ahí es como que la música fue lo que me inspiró para hacer la historia, para hacer la coreografía, y bueno, y después ver que el usuario, etcétera. Acá, por ejemplo, si pongo el ejemplo ahora de la tregua, es diferente, porque es la historia que se impone antes que nada, y ahí definir qué tipo de coreografía vamos a hacer, por qué lado va la música, la escenografía, el vestuario. Entonces, depende, el encargue, digamos, por llamarlo de alguna manera, es de dónde me voy a agarrar yo para poder inspirar. Entonces, está como que para mí, la historia y la música es lo que después se despierta todo el movimiento, y bueno, es ese olón, lo que más... Y es siempre un equipo, ¿no? Porque si bien uno tiene su trabajo independiente, por ejemplo, desde el lado del ballet, de la coreografía, pero siempre está bueno tener estos elementos que apoyan el trabajo que estás haciendo, que es tan importante. Bien. Porque el espectáculo es después uno en todo su conjunto, y bueno, eso. Bien. ¿Santiago? Ahora que decías recién lo de los procesos de angustia y demás, venía pensando que justo acabo de venir de una clase secundaria en el IABA, y trabajamos sobre el concepto de conflicto. Entonces, allí como algo muy, muy básico, y una línea muy general, siempre está esa idea que los personajes están en el escenario para recuperar un equilibrio perdido, y que nuestra tarea como dramaturgos o guionistas, eventualmente, si se trata de un producto audiovisual, es desequilibrar a los personajes. Y a veces el acto creativo creo que también funciona un poco de la misma manera, es ponerse inmediatamente a uno en desequilibrio y escribir una obra desesperadamente tratando de volver a encontrar ese equilibrio perdido. Y esa ilusión del equilibrio perdido se logra cuando la obra se termina abandonando. No es que se termine. ¿Cuándo se abandona? Hay alguien que decía que las obras no se terminan, se abandonan. Llega un momento en el que está no quiero más esto, entonces la dejo. Me gusta mucho pensar eso como una sucesión de desequilibrios y de crisis permanentes que van naciendo a partir de la angustia, y eso es lo que genera la existencia de algo nuevo que no estaba ahí, y que termina siendo entonces doblemente luminoso, porque no solamente se venció la angustia sino que además se creó algo, se le dio vida a otra cosa. Y por supuesto se le da vida a otra cosa que va a ser trabajada en conjunto, entonces es como un triple éxito, digamos. Exactamente, qué bárbaro, es tal cual. Voy con la próxima pregunta. ¿Cómo fue el trabajo de tener que trasladar una obra literaria al ballet? ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Santiago, sigo contigo. Bueno, ahí es una pregunta compleja porque en realidad tendría como que, o me gustaría partir de una punta previa, que es cómo llegar al trabajo de la historia a partir de algo que no es una historia, me refiero a historia en términos como narrativos o anecdóticos, que es la historia de Arturo Salambrí, en el caso, por ejemplo, del Quijote, del Quijote del Plata. Y en ese caso fue bien interesante haber trabajado con algunas personas que conocían la obra de Salambrí en la biblioteca de Salambrí, que está en manos de la Universidad de Montevideo, con Elena Ruival y demás, y tratar de tomar de allí algunos elementos que permitieran generar una historia. Se trató, en ese caso, de una figura tremendamente excéntrica y atractiva, muy quijotesca a lo uruguayo, y a partir de algunos elementos de su propia biografía, elementos como de lo más pintorescos, se trató de uno de los coleccionistas de las obras del Quijote más importantes del mundo, teniendo primeras ediciones, teniendo versiones del Quijote en árabe, en neolatín, en esperanto, él mismo mandaba traducir fragmentos al Guaraní, él se construyó una casa y en el segundo piso tenía únicamente una biblioteca y se mandó construir allí un balcón con forma de prueba de barco, en fin, una persona muy especial. Y bueno, a partir de allí empezamos a, empecé a imaginar en primera instancia una posible línea argumental que trabajamos con Blanca Lee y allí ella inmediatamente lo que hizo fue generar una síntesis más propia del trabajo para el ballet, yo le había presentado una historia muy cinematográfica con múltiples escenarios y demás y ella me decía esto es muy lindo como anécdota o como relato de cine pero en ballet tenemos que ir a otro tipo de síntesis. Entonces la segunda parte del trabajo y después la tercera cuando evidentemente se trabajó con los bailarines. Muy bien. Marina. Bueno, para mí, por ejemplo, en este caso puntual de la tregua primero fue entender bien el libro es muy rico en cuanto a todo lo que describe cómo lo cuenta los espacios los sentimientos el tedio del protagonista el amor ¿no? mucho sentimiento hay una carga mucho sentimiento mucha cosa que el desafío era cómo poder expresar en la danza todos esos sentimientos o esa descripción de esos espacios de esos lugares cómo llevarlo a la danza. Entonces ese fue como el desafío más grande porque yo habla mucho de la rutina esa cosa pesada de esa cosa de todos los días ¿no? De ese tedio y de hacer siempre lo mismo y bueno y esa ciudad tan gris entonces menciona tanto eso rutina rutina que por un momento me imaginaba como que en lo corporal me imaginaba como una persona arriba de otra persona molestando o como que no me deja moverme ¿cómo llevo esto a lo corporal? Entonces para mí fue muy necesario en esta tregua poder crear un personaje que sea la rutina porque la rutina va a acompañar a este protagonista Martín Martín Santomé la va a acompañar siempre como una sombra que siempre está atrás siempre está como apoyando siempre arriba de él molestándolo o guiándolo para que vuelva al trabajo para que para que no se enamore entonces es como muy presente esa rutina ¿no? Y después este todo lo que el desenlace que tiene esa tregua que hay en el lector y todo lo demás es también esa causa de un azar del azar de la vida digamos ¿no? Esa cosa de que de que hay cosas buenas y hay cosas malas en la vida y que a veces este bueno este personaje este azar digamos puede ser bueno y puede ser malo porque ¿qué podemos decir de lo que le pasó a Martín? ¿es bueno o malo? Eso queda a criterio de la persona que lee el libro entonces en el ballet también bueno hicimos eso ¿no? crear este otro personaje el azar como para que cuente un poco esto de Martín y de Laura y cómo se suscitan los hechos este así que ese fue como el desafío más grande y en el que en el trabajo de equipo con Gabriel también este lo pusimos como así en trabajo y decimos bueno si esto puede funcionar y esto está bueno y bueno y después definir las escenas cómo vamos a contar la historia que es fascinante cuando poder generar ese lenguaje del cuerpo que habla de lo afectivo la emoción en lo corporal es realmente fascinante y es una búsqueda ¿no? de un lenguaje bien con la próxima pregunta voy ¿qué desafío representó para ustedes como artistas trabajar en estas creaciones? Luciano bueno este desde el principio hay como un sentimiento de responsabilidad grande estamos metiéndonos con una institución de la literatura hablando particularmente de la tregua entonces enseguida con Marina y con Gabriel las primeras reuniones que tuvimos nos dimos cuenta que bueno estábamos caminando sobre un terreno importante digamos con una carga digamos histórica incluso muy importante para la historia de la cultura uruguaya entonces yo creo que en un punto y también relacionado con la pregunta anterior nosotros cada uno de nuestro lado hicimos como nuestro acercamiento hacia la historia la tregua hacia el libro bueno yo nunca llegué a ver la obra de teatro de la tregua que parece que fue muy importante Gabriel sí tenía mucha data de eso hay una película principalmente que es la argentina muy famosa como que cada cual hizo su acercamiento pero en cierto momento yo creo que también decidimos faltarle de respeto a esa obra digamos en el sentido de bueno ahora es nuestra historia ¿cómo vamos a contar? hay millones de maneras de contar la historia de la tregua de cómo llevarla al ballet entonces sí ahí evidentemente hubo un trabajo muy grande yo creo que en esa instancia sobre todo de Marina y de Gabriel de qué es lo que se quiere contar de la tregua porque la tregua son como muchos universos también entonces hay que ver qué es lo que queremos elegir contar de la tregua es como un relato de la tregua a su vez y eso por un lado y por otro lado cómo lo entendemos esa historia porque también como todo libro como la poesía en general admite muchas interpretaciones también o no sé si interpretaciones digo evidentemente tiene un sentido pero qué es lo que querés resaltar del mensaje de lo que se quiere decir entonces dónde nos ubicamos nosotros y ahí creo que está el trabajo ese de apropiarse de la obra entonces esto que estamos haciendo nosotros es nuestro trabajo también estamos diciendo cosas que nosotros queremos transmitir entonces está está esa cuota como de faltarle respeto a la tregua y al mismo tiempo obviamente de muchísimo respeto porque como te decía al principio la tregua es una institución y es una cosa que forma parte muy profunda de nuestra cultura sí pero es verdad esto de faltarle al respeto tenerle menos miedo porque si no no se puede crear o es un impedimento uno deja de ser como genuino a la hora de crear entonces es importante eso con todo el respeto por supuesto entendido ¿Hugo? Hugo estaba en silencio perdón estaba concentrado en lo que decía Luciano sí yo creo que le hemos faltado el respeto bastante en el buen sentido claro para mí sí una responsabilidad pero mucho entusiasmo también porque la premisa partamos de la base que la premisa para este proyecto era algo que tenía que trascender la uruguayés o el río de la plata que tenía que ser una cosa universal y además proyectada para gira esa es la otra la premisa hablando en mi trabajo yo necesito bastante o tengo mucho más pautas marcadas en lo que tiene que ver vinculado con la producción y en este caso era lo que estaba proyectado como un estreno y gira porque es un hablamos es un producto cultural es un resultado muy codiciado y que genera mucha expectativa y entonces yo creo que lo que justamente estamos trabajando es eso de que esto no es la tregua no es una versión de la tregua sino es estamos contando la tregua como dijo Luciano Vian donde está toda la hubo que tomar decisiones que dejar en el escenario para que se entienda y pueda trascender lo esencial de esa tregua y en el caso de mi trabajo fue una responsabilidad porque también no sé si una responsabilidad o un desafío el de ir hacia otro lado donde no me había tocado trabajar con el ballet hasta ahora siempre me tocaba trabajar con clásicos o con configuraciones de otro tipo salvo en el Quijote del Plata donde trabajamos directamente con la coreógrafa en qué queríamos mostrar y cómo era una mezcla en este caso es bien bien lo contemporáneo pero atemporal también era interesante el trabajo eso porque me interesaba mostrar que podía trabajar en esas cosas también en el teatro o en otros lugares sí he trabajado pero en el ballet no me ha tocado y fue muy entusiasmante y bueno creo que la esencia es eso de las interpretaciones pueden ser varias pero yo me tengo que aprender de algo como puede ser la partitura la música y el texto lineal mismo para mí es importante las conductas de Martín es un tipo rutinario lo que decía de la oficina Marina para él es importante la caligrafía o sea cuando vos lees es una cosa chiquita en el texto pero que para alguien sea tan obsesivo la caligrafía el orden la limpieza lo sistematizado eso lo tenés que trabajar y eso es lo que hemos estado trabajando en la propuesta en el espacio también la mecanización el orden lo sistematizado la rutina esa cosa impersonal casi servil te diría que hasta que tiene él con respecto al trabajo y a la vida de cumplir etapas y obligaciones y deberes hasta que encuentra esta tregua que es donde yo creo para mí ha sido un proyecto súper entusiasmante y que estoy deseando que se ponga en escena realmente porque claro porque sí porque seguimos trabajando con Marina o sea nosotros nos vemos con Marina yo ayer hice pruebas de faldas pruebas de esto entonces llega un momento en que te vas a dudar y volvés al origen porque como tenés tanto tiempo empezás a decir y tal no 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 ya habíamos resuelto esto vamos a seguir por acá entonces yo ahora tengo un montón de propuestas en el espacio que yo necesito por ejemplo escuchar la música en el espacio de Luciano porque las transiciones entre las escenas por ejemplo están todas las escenas están todos pero yo tengo ya me adelanté y propuse cosas para las transiciones porque las transiciones son fundamentales en esto porque esto no es cine entonces claro tiene que pasar esa transición y tiene que estar desde el espacio la luz y los elementos y la música seguramente Luciano va a trabajar hasta el último minuto esclavizado porque porque vamos a estar en el escenario y un montón de cosas que tenemos todas planificadas porque Marina juega una maquetita que yo le hice desde el primer día y ella juega todos los días con eso y entonces está tan aferrada a todo eso que después tenés que romper el juguete porque hay cosas que no van a funcionar tal cual es como decimos como decimos totalmente parimos tenemos que parir ayer tuve una pequeña prueba de vestuario y para mí fue me fui muy embustiado llegué a casa acá no quería saber de nada porque no porque pude probar en dos personas algo que tengo que tengo visto en en 40 tipos en escena entonces la cosa y con los colores que no eran con el calce que no eran no ayer fue y Marina en el escenario filmando y yo la fui a buscar venite por favor te necesito para una prueba tan estúpida de repente como una falda entonces perdón pero estúpida no pero tan básica diría yo no pero tal pero esas sanduquias que necesito al otro yo necesito que estén ahí por eso yo creo que ha sido un lindo proyecto a mí me ha entusiasmado mucho me ha venido muy bien también esta cuarentena porque me he obsesionado muchísimo con todo esto entonces estoy como muy enfocalizado eso hay cosas que quedaron en el camino de otras tareas que tenía que hacer que ya no tenían sentido y me he podido dedicar a esto de lleno y bueno estamos con todo el entusiasmo y la expectativa de poder y nosotros de verlo también ¿Santiago? a ver a ver estás muteado Santi perdón me quedé pensando en esto que decía Hugo de la obsesión en tiempos de cuarentena también es lindo me pasó igual me metí con un texto que empecé a escribir en diciembre del año pasado y no lo pude largar y recién ahora lo abandoné volviendo a la idea del abandono y volví un poco al equilibrio pero es es lindo como poder dedicarle toda la obsesión y la concentración a un único proyecto en un momento en el que claramente convivió también mucha angustia no solamente la del proceso creativo sino la global social que tiene un lugar enorme además pero siempre con esta idea de la promesa del encuentro no solamente del encuentro con los creadores sino de la promesa del encuentro también con los espectadores y eso lo vuelve como lindamente expectante como un movimiento de linda expectación digamos Sí, eso Qué bueno Marina No, una cosa que comentábamos en este parate que tuvimos es como que el proceso creativo viene y se ensambla con los bailarines con las áreas técnicas con todo y va paralelo va lo creativo con el trabajo conjunto después llega un momento que todo se define las áreas técnicas y los bailarines eso la parte creativa llegó a lo máximo pero continúa el pulido como quien dice de la obra ¿no? en ese ajuste de vestuario sonografía los últimos detalles pero la parte creativa ya ya como que ahí descansamos digamos por llamarlo de una manera de los creativos porque ya está ya pusimos todas las fichas ya está todo ¿no? y sigue el pulido pero qué pasa con este parate es como que nos quedamos en esa fase de creación y comienzo del trabajo de las áreas técnicas y de los bailarines entonces claro es como que quedás como arcado y es lo que genera esa angustia que cuenta un poco Hugo ¿no? y este incluso a mí también me pasa yo iba a tener ensayos con los bailarines ahora en mayo Igor ya me había dado fechas y bueno ya estábamos como visualizando que en julio también ya teníamos como y no es que no no arrancamos entonces es como que quedás como y quedás como ahí en esa etapa de que no podés como avanzar ¿no? claro pensaba que ustedes son creadores de excelencia son tremendos creadores y son personas muy talentosas pero es verdad que por más experiencia por más años que tengan hay un momento es como un embarazo hay un momento cada etapa tiene un momento donde uno realmente necesita que seguramente van a hacer cosas fantásticas y va a ser genial bueno y tampoco uno tiene que estar tan preso de un resultado porque uno tiene que ser genuino me parece en un proceso ir trabajando de la mejor manera enamorado del proceso pero sí es verdad que son momentos que son necesarios el encuentro con el otro el encuentro con el movimiento el encuentro con la sala el encuentro con la luz y el todo después entonces es realmente es un embarazo más largo que otros pero bueno seguimos igual Luciano ¿cómo es el proceso de creación de la música para un ballet? bueno un poco lo mencionamos es un trabajo colectivo o sea es como como cuando trabajas en una película o sea hay una historia hay que digamos ser funcional a la historia la música tiene momentos en que acompaña tiene momentos de más protagonismo pero acá en este caso el protagonista real es la coreografía son los bailarines entonces la música como que de alguna manera tiene que realzar eso acompañar eso es una música que es funcional de alguna manera entonces bueno nada el desafío está en lograr estar en ese en ese lugar no pasarse de protagonismo no estar demasiado atrás y realmente de poder entender qué es lo que está ocurriendo visualmente es muy interesante porque uno digamos yo igual he filmado algunos ensayos Marina me ha pasado filmaciones entonces como que de alguna manera he podido ver cómo funciona la música en la realidad o bueno en una realidad provisoria por lo menos pero hay mucho de trabajo que es en el imaginario y la realidad es que a veces lo que vos tenés en tu cabeza no es lo que termina pasando entonces como que también hay que estar abierto a ir adaptando y bueno es lo que decía un poco Hugo hoy yo soy totalmente consciente de que mi trabajo no se termina hasta los últimos ensayos esa es la realidad yo estoy si bien vas avanzando y vas generando cosas hay cosas que uno hasta que no las ve no termina de entender si realmente funcionan o no entonces es parte digamos del trabajo y lo acepto de esa manera todo el tiempo hay una ida y vuelta con Marina e incluso hay momentos que volvemos a consultar a Gabriel si bien el trabajo grueso de Gabriel fue más en el proceso inicial de lo creativo todavía hay instancias en que decimos mira en esta escena recuerdo particularmente el final no voy a hacer spoiler ni nada pero había una no en el final final pero un momento que yo no estaba seguro si a través de la música tenía que llegar a cierto nivel de dramatismo o no y realmente es una duda que compartí con Marina y compartí con Gabriel ¿qué hacemos acá? porque esto es como muy esencial al conjunto estamos en un lugar muy importante de la obra y yo tenía dudas reales dudas reales entonces lo que hice fue miren esto es como una propuesta a ver cómo se lo imaginan ustedes y bueno y poco a poco lo fuimos también con Marina buscando y me parece esto me parece y fuimos llegando a un lugar entonces es como una construcción realmente y bueno volviendo también a otra cosa que se dijo más de una vez llega un punto en el que decís bueno hasta acá llegué o sea yo no digo hay muchos artistas que apuntan a la perfección lo que es genial es bárbaro yo en particular mi experiencia con la creación es apuntar a la creación pero sé que nunca va a ser perfecto digamos apuntar a la perfección pero sé que nunca va a ser perfecto o sea cuando veamos la obra ya estrenada y todo va a haber momentos que digo bueno acá podríamos haber hecho esto mejor pero bueno eso es parte del acto creativo hay que aceptarlo de esa manera es una consumencia yo lo veo de esa manera hay que aceptarlo y abandonarlo ¿no Santiago? ¿cómo se trabaja en el entramado del espectáculo y cómo se va armando la obra? Marina Sánchez bueno un poco en todas las obras se empieza con esa idea y se hace cada área o sea si bien está todo conectado entre sí ¿no? cada área empieza a trabajar por separado ¿no? los bailarines hacen su proceso técnico y de danza en su estudio por otro lado el músico trabaja la música o sea se hace todo por separado por llamarlo de alguna manera pero siempre con un mismo camino con un hilo conductor entre esto que decimos ¿no? de comunicarnos entre todos con un mismo objetivo con un guión en común bueno pero se trabaja por separado ¿no? después que está todo definido todo pulido en cada área digamos en nuestras áreas ahí se empieza a fusionar todo ¿no? y ahí empezamos a bueno a juntar los bailarines con la música ya bien definida empiezan esto hubo de las pruebas de vestuario pero ya se prueba el vestuario y ahí después empiezan con los ensayos pregenerales y ahí empieza la fase del escenario ¿no? se va al escenario y viene es como empezar de cero ese momento porque tenés que empezar con ensamblar la escenografía entonces los bailarines a veces pobres se quejan porque se hay que parar y vos venís súper entrenado haciendo el ballet de arriba abajo perfecto técnicamente en música y de repente vas al escenario y la luz la escenografía que es diferente el espacio del escenario es otro entonces hay que estar parando ajustando y bueno ahí viene la fase de llevar todo al escenario y hay que volver a ajustar entonces ahí de repente estás en la platea y ves que el vestuario es muy larga la collera entonces ahí Hugo tiene que empezar a replantear nuevamente detalles del vestuario o ves que la escenografía lleva más tiempo un recorrido entonces ahí le tenés que pedir a Luciano que se encargue de la música que alargue algunos entonces ahí empieza otra etapa más ¿no? de pulito y de retocar lo que de repente ya hiciste o incluso hasta coreográficamente ves que yo no sé que una parte con la escenografía se enreda o que el vestuario la collera y bueno y tenés que cambiar un paso de la coreografía poner algo similar y bueno ahí bueno y ahí después cuando engancha todo estamos a unos dos días de estreno y bueno y se hacen dos ensayos generales y ahí viene la función otro otro momento otro momento de angustia seguimos un momento de tensión o sea exacto igual ahí creo que para los los que hicimos toda esta etapa de la creación es como un respiro el estreno para nuestro también yo lo vivo como como un disfrute realmente estoy muy nerviosa con los bailarines pero es como que ahí le entregás todo a los bailarines a los protagonistas que son ahí ellos que se toman toda la obra ¿no? y la tienen que empezar ahí bien este ¿Hugo? ¿cómo? bueno no si bien empezamos individualmente tenemos un contacto ¿no? ¿no? de intercambio muy constante con Marina en este caso ¿no? que tiene que ver porque para mí es fundamental justamente la coreografía y lo que va a pasar en la escena por eso hasta el día del estreno estos accidentes ¿no? porque como dijo hoy Luciano sobre la música que llega un momento que vos decís bueno esto es para esto mi trabajo es funcional la parte creativa conceptual estética la globalidad todo lo que sea armónico y que cumpla con una premisa digamos de un espectáculo global pero está la función también o sea el vestuario por ejemplo en ballet es un vestuario técnico es algo técnico puramente técnico más allá de que sea estético esto tiene determinadas reglas de juego que son técnicas y lo mismo la escenografía como también la luz estamos solucionando un problema yo digo que siempre que mi trabajo yo me siento mucho cuando dice ah el diseñador no 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 mira yo me gusta el nombre técnico como egresé de la escuela porque yo me siento mucho más cerca de un sanitario un carpintero algo que hay que solucionar un problema a vos te llaman para solucionar un problema después tienes tú una cara que vos tenés una mochila de un montón de cosas pero acá el problema es esto que esto tiene que funcionar y entonces un montón de cosas de repente vos decís en la coreografía hay cosas que de repente hay que solucionar hasta el último momento entonces el proceso nuestro es nunca está cerrado llegó un momento que sí que cerrarlo mayormente pero por ejemplo la luz la luz es fundamental con Seba estamos teniendo desde el primo con Marrero estamos teniendo un contacto constante constante o sea con esta obsesión de la cuarentena yo lo atomizaba con cosas él me devolvía y él estaba a punto de ser padre por ejemplo y entonces el tipo que estás hablando de la tregua y bueno pero estamos en esto y la luz ahora viene la etapa interesante cuando entramos al espacio todo eso lo que decía Marina hoy la luz va a ser nuestro aliado nuestro aliado nuestro enemigo porque la hemos pedido desde entrada que va a ser primordial es realmente la luz la que nos va a dar el todo entonces es un proceso hasta el último momento y si para mí el estreno es un día el ensayo general es algo totalmente digamos no sé como describirlo pero he llegado a momentos que ha sido duro duro el ensayo general también ha sido desde la primera la prueba de fuego mía fue el lago de los cisnes donde todo pudo ser nada pudo ser peor en esa experiencia de novato en el ballet hoy hay un montón de cosas que ya no me afectan porque sé que son normales y van pasando pero el estreno es un día para mí es como en una película es adormecedor y es un momento de ver que se cumplió todo y que bueno y que qué lástima no haber tenido más tiempo para hacerlo de otra manera por ejemplo no se empieza todo eso pero es el posparto vos proyectás la criatura va a ser de tal manera y resulta que la criatura después este y además la obra la cierra el público entonces es el momento de la entrega ¿no? sí, sí cuando empieza a respirar o a caminar por eso estar entre patas y ver las caras del público a mí me encanta estar ahí atrás y mirando lo he pasado en todo lo que en todos mis trabajos que he tenido siempre me gusta estar atrás o entre el público y escuchar ¿qué pasa? porque ahí vos sentís escuchar la respiración del público ¿no? el público cómo recibe la obra y este enorme proceso Santi Sí los procesos colectivos son procesos siempre de mucha negociación de búsqueda permanente de mucho diálogo siempre de un bienvenido enfrentamiento porque son enfrentamientos de ideas que cuanto más fuertes en su personalidad y en sus objetivos y lineamientos estéticos mucho mejor creo que los resultados son mejores cuanto más contundentes son los encuentros esto hace también que cualquier proceso sea como revolcarse en la cámara séptica corriente y de todas maneras en cada en cada ensayo en cada ensayo va apareciendo algo va apareciendo una luz mínima chiquita en el fondo pero yo creo que no hubo un solo proceso de trabajo de aquellos en los que participé en los que no creciera que estaba destinado el proyecto a un fracaso absoluto hasta el momento del estreno en el que sucede magia pasa algo sobre todo en el caso de los actores con actores de más oficio hay una frase hermosa de un actor al que conocí actor de la de la comedia un crack ya fallecido duilio borch él decía que él no era un actor muy ensayador él era un actor estrenador entonces en los ensayos bueno él iba imaginando lo veía si duilio lo vas a hacer así no pero dame tiempo y en el estreno brillaba obviamente como los grandes actores con oficio y es que los procesos colectivos tienen eso hablo en este caso como de los procesos colectivos que van más allá de la propia dramaturgia por supuesto que uno cuando escribe un texto de manera más clásica es decir en soledad y después lo presenta a un colectivo allí el trabajo es de nuevo esta misma angustia pero en soledad y más controlable la otra es la más hermosa porque es la del diálogo y es la que hace que ese producto final sea un producto de todos que sea un producto compartido lo que instala también el teatro como en otra lógica social ya no es un producto de uno sino un producto de todos y eso lo vuelve hermoso y contrahegemónico en un mundo cada vez más individualista eso lo vuelve más claro y como dice el maestro Levón cada ensayo es un fracaso rotundo bueno pero también esa es otra de las ideas que mencioné hoy en clase se trata de como dice Beckett fracasar fracasar de nuevo fracasar mejor y fracasar y seguir fracasando esa tiene que ser la brújula que fuerte Luciano gracias sí digamos todo todo proyecto colectivo como este implica efectivamente como una negociación es una red nosotros digamos el proceso voy a hablar específicamente de la tregua que es mi experiencia con el ballet principal si bien he hecho otras cosas es la primera vez que hago como una música original para todo un ballet hay como mojones o sea hay momentos creativos que disparan hacia ciertos lugares donde uno se junta y después se abre como decía Marina hoy después cada cual va por su lado y después nos volvemos a juntar y ponemos un nuevo mojón que nos pone un poco donde estamos parados se va sumando gente el equilibrio ese esa red empieza a ampliarse entonces ya el laburo del iluminador empieza a condicionar la música y viceversa y el vestuario con la coreografía como que todo se empieza a generar ahí un equilibrio cada vez más complejo y siempre volvemos nos separamos y nos volvemos a unir yo creo que este proceso en particular fue muy especial también por los tiempos que estamos manejando en relación a lo de la cuarentena y todo porque normalmente este tipo de proyectos siempre uno termina estando contra reloj o sea es parte también de armar este tipo de proyectos así tan grandes el hecho de estar con muchísima presión de Endlines y en este caso también Marina hablaba de esto como que en un punto del proceso es como que se congeló ese tiempo en cierto estado de proceso que es en el que estamos todavía pero digamos ya vamos a volver al momento en que todo se precipite de nuevo yo creo que todavía no llegamos a ese momento que es con lo que más estamos acostumbrados a trabajar no solo en el Valle digo todos nuestros proyectos llega un punto en el que si no tenés esa presión del tiempo también uno se descansa ahora estamos como entonces yo creo que en ese sentido es una experiencia bastante original la que estamos transitando con la tregua y que creo que también hace que aparezcan cosas a nivel creativo interesantes muy interesantes o sea tenemos tiempo de reescuchar cosas bueno en mi caso de reescuchar de tomarnos cierto tiempo al que no estamos tan acostumbrados y eso digamos llevado también a nuestra vida o sea estamos teniendo unos tiempos en nuestra vida no solo aplicado al arte sino en general a como nos organizamos a como nos relacionamos con las personas diferente al que estamos acostumbrados y está bueno también conocer nuevas facetas y utilizarlo de manera creativa creo que ha sido toda una gran enseñanza no solo el proceso de la tregua sino el momento este del confinamiento para mí muy interesante en muchos aspectos lidiar con las angustias volvemos al tema de la angustia pero a su vez momentos así de una gran creatividad en fin nada pasa eso estamos como yendo y viniendo todo el tiempo y bueno construyendo sobre la situación que estamos viviendo si sin duda que la vida del artista es una vida muy extremadamente intensa y pensando en esto de una última pregunta en esta cosa de lo singular de la inspiración ¿qué los inspira? porque de pronto uno puede intelectualizarlo demasiado pero tal vez te inspire una imagen como decía hoy Hugo una persiana fue el punto de partida ¿no? ¿qué los inspira? voy con Santiago me hiciste acordar a una frase que dicen que dijo Picasso le han hecho decir tantas cosas estoy con frases de autores increíbles él decía la inspiración es buenísima pero que te encuentre trabajando claro es divino y si no la frase es hermosa también está muy bien pero que te encuentre trabajando es decir creo que el trabajo llama a la inspiración la inspiración está dada es algo como que es decir la inspiración me refiero a inspiración en términos de referencia uno se pone a trabajar y empieza a poner en un proyecto artístico todo lo que es y todo lo que está haciendo las lecturas que está teniendo las miradas que se cruzó los olores que sintió esa mañana en la charla del café con el vecino no sé todo eso uno lo empieza a permear en el momento en el que uno se enfrenta a los problemas del trabajo y a esa pérdida del equilibrio y trata de encontrar el equilibrio recurriendo a los materiales que están en la vuelta la inspiración no es más que llenarse de materiales cada vez más complejos cada vez más generosos cada vez más nutritivos creo que se trata de un poco de eso como de volverse cada vez más grueso eso en su mundo de referencia totalmente ¿Luciano? Sí, bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Santiago la inspiración es como que aparece a veces y depende también de qué actitud tomás frente a las ideas yo ya desde hace muchos años trato de capturar a veces esos momentos de ideas más que inspiración son como simplemente impulsos que se pueden llegar a convertir en algo imágenes sonidos melodías yo muchas veces trato de capturar eso ya sea con notas de voz escribiendo palabras escribiendo melodías y son cosas que después uno nunca sabe pero sí es cierto que en mi caso por lo menos las ideas no abundan entonces una vez que aparece una idea hay que capturarla de alguna manera y a veces uno cuando vuelve a esas notas ya igual ya se perdió porque lo que quisiste plasmar ahí ya no lo entendés y no puedes volver a ponerte en esa situación pero sí esto es un tema ¿no? o sea vuelvo a lo primero que dije hoy el proceso creativo está en mi caso por lo menos principalmente compuesto de gran frustración o sea es así es muy difícil en el momento que estás creando algo saber hasta qué punto eso que estás haciendo va a trascender en el tiempo dentro de de tu trabajo yo siempre todos los los proyectos que abordo los veo como una cosa mucho más más amplia digamos para los músicos siempre los discos son como las las caras más visibles del trabajo de uno pero entre los discos este hay todo un proceso creativo que es el que te permite llegar a eso entonces este por eso yo pienso que digamos todo el tiempo estoy creando cosas y algunas de las cosas que creo son funcionan mejor otras no no importa es como que lo importante es otra cosa es seguir avanzando y ahí volvemos a lo que decía Santiago y en ese en ese aprendizaje en ese movimiento por momentos aparece la inspiración nunca sabes bien cuándo pero bueno lo importante es estar haciendo cosas si perfecto marina bueno a mi particularmente me pasa que este cuando llega la idea o esto de que tenés que hacer algo este si es un proyecto que de repente me dice bueno necesito que hagas un proyecto y es libre es como que bueno está primero ese contacto con la música o con la historia que quiero contar entonces como un poco es eso de bueno cerrar los ojos y visualizar este con la música qué movimiento qué es lo que inspira tener como un momento así súper de concentración de eso de decir bueno a ver por dónde quiero qué es lo que quiero contar qué movimiento quiero hacer con esta música y si es una historia digo bueno si cuento esta historia cómo la paso al ballet por ejemplo a mí uno de los ballet cita rosa en todos yo con música de cita rosa es muy yo me imaginaba los gauchos yo decía pero un gaucho vestido ballet va a ser muy difícil no sé era como que de primeras pero después como que fui visualizando y fui metiendo los pasos de ballet y con el vestuario del gaucho y bueno y ahí pude llegar a lo que quería pero pero es como un poco como lo que dice este también Luciano y un poco lo que decía Santiago no este no sabés cuándo llega la inspiración porque de repente pensaste eso esos 40 10 minutos que te concentraste te vino esa imagen de ese primer paso del gaucho que sí podía ser vestido de ballet haciendo un paso de ballet este pero después ya se desconecta y ya se fue y después tenés que trabajar eso no que dice trabajar decir bueno a tal hora me voy a sentar y voy a seguir enganchando y voy a ver cómo sigo este proceso yo pienso que todos estos trabajos creativos si bien surge de esa chispa de la de la de la de la de la inspiración pero hay que ponerle como mucho trabajo y a veces te tenés que obligar y un poco volviendo a los tiempos estos que estamos pasando si bien uno dice ay qué es lo que más desea uno tener un tiempo para uno tener tiempo libre o no trabajar o no estar a full con los niños porque así me puedo dedicar a lo que quiero hacer esto pero cuando tenés el tiempo como pasó ahora con esto de la pandemia tampoco no es fácil porque queda como un vacío y es como que es una cosa que también eso lo experimenté un poco ahora con esto de la pandemia que yo decía pero como tengo todo el tiempo y ahora no puedo y pasa entonces es eso de decir bueno me voy a buscar una hora me voy a sentar y voy a trabajar sobre esto y ahí va a venir la inspiración bueno aparece en un momento inesperado por ejemplo durmiendo muchas veces aparece una inspiración que viste que resolviste eso es así es así a mí cuando en el momento que te acostás a dormir y cerraste los ojos ahí viste seguro que les pasó seguro que les pasó sí a todos los viste te despertaste en la mitad de la noche claro a veces también digo voy a esperar despertarme a ver si transitó pero es absolutamente personal Hugo bueno tomando un poco todo lo que dijeron todos los compañeros acá es así te tienes que encontrar trabajando y en el caso nuestro que te encuentran trabajando yo soy un acumulador compulsivo cuando entran un proyecto a vos te ponen la información en el disco duro y te contaminaron el disco duro y todo desde ese momento vas a hacer en función de eso entonces para mí el encierro fue bastante yo no necesito estar en la calle yo soy muy callejero estoy todo el día en la calle y todo lo que todo forma parte de los insumos para esto o sea la inspiración es como yo digo no baja un angelito y te toca en un momento no, no, no yo no puedo estar sentado todo el día dibujando a mí lo que me pasa es que llega un momento en que a mí me parece es eso como que poder imprimir con el dedo es que vos decís bueno estoy acá trabajando y ahora toco esto y se imprimió todo lo que tengo en la cabeza pero no yo tengo que dibujar tengo que proyectar pero bueno de repente tenés en la cabeza todo se va sumando se va sumando se va sumando y todo suma pero suma hasta la locura más grande a mí me pasa con los colores por ejemplo colores o sea cuando yo determino la carta de colores por donde voy el universo pasa a ser el color o sea yo no veo otros colores que sean eso entonces es como que pasás a estar muy obsesivo con eso entonces yo creo que sí que te encuentra trabajando te encuentra trabajando y rodeado de todos esos insumos que fuiste sumando yo por eso mi ámbito habitual es un caos porque yo no puedo vivir a una casa de revista no tengo un espacio normal mi vida mi casa está lleno de insumos justamente porque todos son lo que va quedando de esa investigación por eso en clase también se empieza como el proceso de investigación es ir descartando la frustración y lo que decía Luciano siempre lo vas descartando y eso va quedando acá alrededor mío entonces está si es eso yo creo que es más el viaje el viaje es lo que después en un momento un día 60 de madrugada de acá y empiezo a concretar la impresión de eso la impresión ya estaba todo por pedacitos con todo un montón de lados y será y mutará de vuelta mutará para mí por ejemplo la música la música en un proyecto lo que es el espacio sonoro necesito escucho sea el proyecto estoy o sea bueno Luciano lo tengo el disco gastado porque lo necesito en serio y hasta después cuando me vengo de madrugada trabajando que pongo yo que sé Babel por ejemplo y de repente aparecen los temas y ya sé que este es de Luciano y este es del otro porque como ya los tengo aparte tengo un pendrive grabado con todas las cosas necesito que todo eso pase hasta conmigo necesito necesito y necesito mirar el video y mirar esto y la otra es que yo conozco los chicos ahora a mí para mí este proyecto es el conocer sé cómo responde cada uno de ellos cómo es el cuerpo de cada uno cómo se mueve qué gesto tiene el espacio el reconocer hoy para mí el espacio del auditorio es algo normal para mí es como caminar dentro de mi casa me recuerdo el primer proyecto tener que haber consultado y aquí hasta dónde puedo que esto fue el otro y en ese momento Julio Boca me decía hasta aquí podés aquí, aquí, aquí un tipo que estuvo 25 años en una cajita encerrado bailando me decía hasta aquí, aquí, aquí eso lo tengo en la cabeza yo tengo ese espacio hasta la 21 tal cosa hasta la 17 tal otra tal otra porque cuando salta fulanito gira acá recorre acá eso es fantástico eso son las mochilas proyectas desde eso desde todo eso Marina la conocí bailando o sea era una de las divinas amigas de Kitri y un pato más en el lago y entonces vos sabés cómo va a funcionar en ese cuerpo porque los conocés y sabés cómo actúan cómo se mueven entonces son todos esos insumos los que me parece que se suman y bueno y ahora por suerte el privilegio de trabajar con Luciano realmente no solo personalmente en general sinceramente esto no es porque realmente yo me siento más cerca de un artesano que de la creación me parece que la frase de Bruno Munari dice ¿qué es la creatividad? la creatividad es es la suma de elementos dados y organizarlos de determinada manera y bueno los elementos dados son estos que vamos acumulando en la investigación y en un momento serán puestos a funcionar y tienen que funcionar y bueno el día del estreno veremos si lloramos o no lloramos si salió o no salió pero que te quiten lo bailado yo quería agregar algo de incluso de la inspiración en la danza los bailarines ya te determinan el personaje la obra que querés cómo se mueven cómo son hasta en los corredores ya los visualizás con sus personalidades con todo eso es parte de la inspiración también incluso la parte técnica cómo se mueve si uno gira más si uno salta más este giro es para este carácter un salto es para este otro personaje eso es parte de mi inspiración además el proceso es bien distinto al teatro cuando yo empecé con el ballet yo estaba acostumbrado al teatro y a otras cosas donde yo o sea fulanito hace tal cosa y va a ser fulanito ¿entendés? yo me encontré al lago de los cisnes decía bueno ¿quién va a ser? no, no, no no se sabe todavía ¿cómo no se sabe? entonces yo decía ¿cómo que no se sabe? y yo decía hasta 15 días antes no sabés quién va a ser ¿quién va a ser protagonista? bueno sí, puede ser fulanito ¿cómo puede ser fulanito? entonces vos es distinto porque además los ves todos iguales en un momento cuando los conoces pero después te das cuenta de las particularidades y cada uno tiene un ángel distinto y que técnicamente son distintos entonces eso a mí me da una tranquilidad hoy ¿no? de que yo por ejemplo cuando proyecto hay cosas que van a funcionar para todos ¿no? y hay otras cosas ahora estoy yo por ejemplo ahora bueno ya la obligué a decirme bueno necesito que me acoten en la cancha me digan ¿con cuál es el puñado de gente? porque hay cosas que son realmente importantes en los personajes ¿no? bueno ahora ya tenemos el panorama más o menos acotado no te digo bueno no son 100 son 10 entonces ya es distinto la cosa ¿no? pero es muy disfrutable realmente ha sido para mí esto es un a alguna altura el partido donde yo empecé de cero fue aprender de cero cuando empecé a trabajar en el ballet hace 7 años son cosas que un mundo no tiene nada que ver con todo lo demás bien lo disfrutable que es escucharlos y la necesidad siempre pienso en esto ¿no? de que tenemos de encontrarnos desde las diferentes disciplinas conversar compartir los procesos creativos porque desde los diferentes lugares nos pasan cosas muy similares ¿no? donde uno de pronto tener un proceso creativo se siente un poco solo demasiado angustiado y esto del necesitar estar juntos siempre en intercambio constante es un privilegio enorme yo les agradezco y por supuesto que voy a venir a ver la tregua después de haber escuchado tanta cosa buena y gracias gracias y sigan sigan angustiándose y creando y bueno y nos vemos todo el tiempo que podamos ¿sí? muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias a todos nos vemos Marina mañana muchas gracias muchas gracias muchas gracias una vez más por acompañarnos nos reencontramos el próximo mes junto a ustedes con una nueva propuesta de Perifoneos Online de Perifoneos Online